¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Edwin Neuza, soy personal trainer y soy el director de la campaña TireFit, entrenamiento con llantas. Vamos a hacer el lanzamiento nacional e internacional de TireFit que es el entrenamiento con llantas, vamos a echarle una mano al medio ambiente, vamos a coger una llanta, vamos a reciclarla, vamos a hacer actividad física con ella. En el evento en que no se pueda porque es una cosa grande, un objeto grande, entonces llevarla a los sitios específicos que están por los medios de comunicación para que ellos le den un tratamiento, un destino final y no haya tanta contaminación con este material. Lo primero que tienen que tener en cuenta es primero tener las ganas de hacerlo, de convocarse, de involucrarse con el medio ambiente, con la salud y con la belleza de cada uno de nosotros y segundo por nuestros canales, por nuestros medios de comunicación, por nuestras redes sociales estaremos dando las pautas de cómo realizar los ejercicios para que sean específicos, claros y seguros. Bueno mi gente de caracoltv.com, una invitación especial, un saludo muy muy especial a que realicen actividad física, bueno espero sigan este proyecto tan bonito y bueno, nada, pendientes de todo lo que va a pasar que va a ser muy muy chévere. Agradecimientos también a caracoltelevisión.com que se unió a esta noble causa también.